Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Seymour Dorothy Fleming. Ella sería una noble inglesa que se movió entre las altas esferas británicas hasta que esta dama y su marido acabaron protagonizando un gran escándalo del cual se hizo eco la prensa a la época, llegando a ser de gran interés público por las acusaciones que intercambiaron entre sí y por la intensa vida íntima de Lady Bosley. Esta biografía es por petición de Allen Mizuke. Seymour Dorothy Fleming nació el 5 de octubre de 1758 en el condado de Middlesex, en Inglaterra. Fue hija del baronet John Fleming y de la esposa de Steve, Jane Coleman. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Seymour la cuarta de sus vástagos. Su padre fue primer baronet de la familia Fleming y era de origen irlandés, mientras que su madre descendía de la nobleza inglesa. Cuando tan solo tenía cinco años de edad, su padre falleció y con el paso de los años, casi todos sus hermanos también fueron falleciendo. Sobreviviendo tan solo a la infancia, ella y su hermana mayor Jane, las cuales se convirtieron a las grandes herederas de su fallecido progenitor, dividiéndose aquella gran fortuna entre ambas hermanas. En el año 1770, su madre se casó con el adinerado Edwin Lasouse, que era primer varón de Hollywood. Este había amasado una buena fortuna con sus plantaciones de azúcar y con el tráfico de esclavos. Seymour y su hermana Jane empezaron a vivir junto a su madre en la casa de su padrastro, donde pasarían gran parte de su adolescencia. Según fueron llegando ambas hermanas a edad casadera, empezaron a tener muchos admiradores y a recibir unas cuantas proposiciones de matrimonio, debido a que ambas no solo eran consideradas como dos jovencitas muy bellas, sino que eran conocidas por la gran fortuna que habían heredado por parte de su padre. Ambas hermanas se parecían físicamente, pero también eran muy distintas con respecto a su personalidad. Jane era conserada, inocente, culta, educada y virtuosa, mientras que Seymour era vista como una jovencita coqueta, testaruda y de fuerte carácter. Ella no disfrutaba con la lectura ni con la costura como su hermana mayor, sino que prefería los bailes y la equitación, además de que le gustaba coquetear con otros jóvenes nobles. Pese a tener muchos pretendientes, su madre intentó encontrar el mejor casamiento posible para sus hijas. Es por ello que organizó algunos bailes y tertulias en su residencia, donde acudían unos cuantos hombres que querían desposarse con alguna de las hermanas Fleming. Durante una de estas reuniones organizadas por su madre, Seymour conoció a Sir Richard Borsley, que era gobernador de la isla de White y séptimo varonés de Apuldergen. Este había acudido a uno de los eventos organizados por la madre de las hermanas Fleming con la intención de cortejar a la hermana mayor porque había escuchado hablar mucho sobre la gran belleza de ambas hermanas y la gran fortuna que poseían. Durante aquel primer encuentro, Seymour no pudo evitar fijarse en Richard e inicio un inocente coqueteo con este, pero para entonces la muchacha tan solo tenía 13 años de edad y no era de interés de Borsley, el cual quería conseguir la mano de la hermana mayor, pero finalmente Jane se acabaría comprometiendo y casando con el conde de Harrington, Charles Stanhope. Tras la boda de su hermana, Seymour fue con ser demasiado joven para ser comprometida, así que su madre decidió esperar algunos años más, tal vez con la esperanza de que en algún momento apareciese algún hombre muy poderoso y adinerado que estuviese interesado en casarse con la menor de las hermanas. Tres años después del primer encuentro entre Seymour y Richard, ambos se volvieron a reencontrar durante la celebración de una carrera de caballos. La joven dama destacaba entre los presentes por su gran elegancia, su frescura y su notable belleza. Ella ya no era aquella niña que Borsley había conocido años atrás, sino que ya era vista como toda una mujer. Así que se inició de inmediato un evidente coqueteo entre ambos que acabó en un cortejo por parte de Richard y en un posterior compromiso. Se cree que la pareja estaba inicialmente enamorada y ambos ansiaban casarse, cebrándose su boda el 20 de septiembre de 1775. Ella tenía 16 años en momento de la unión y el 24. Seymour aportó su dota al matrimonio, la cual consistía en una buena parte de su herencia y la cifra sería de más de 50.000 libras de la época. La noticia y su compromiso y posterior boda pronto empezó a salir en la prensa de su tiempo. Incluso se escribió en algunos artículos sobre los recién casados, donde se aseguraba que la novia había entregado una cuantiosa dote de 70.000 libras, aunque esta cifra es considerada demasiado exagerada. Los recién casados se instalaron en la isla de White, donde establecieron su hogar, pero pronto toda aquella pasión que supuestamente sentían el uno por el otro se fue apagando y la convivencia acabó por rematar el poco amor que sentían entre sí, volviéndose un matrimonio un tanto infeliz y aburrido con el paso de los meses. Su marido pronto volvió a su cargo de político y diplomático, teniendo que ausentarse del hogar familiar por algunas temporadas para viajar a otros países. Mientras tanto, durante las largas ausencias de su marido, Seymour empezó a frecuentar la ciudad de Londres, donde estableció sus propios círculos sociales, entablando una buena amistad con distintas damas inglesas de las altas esferas londinenses, como por ejemplo la conocida duquesa de Devonshire, Georgiana Cavendish. Lady Borsley empezó a acudir a reuniones y a fiestas organizadas por los aristócratas londineses, donde coqueteaba con otros hombres, bebía en exceso y jugaba a las cartas. También le gustaba bailar y se dice que eran muchos los hombres que se peleaban por bailar tan solo unos minutos con la bella y elegante dama. En el verano de 1776, ella alumbró el primer hijo Seymour empezó a tener algunos encuentros íntimos con otros hombres. Se sabe que durante las fiestas y los bailes, algunos de estos intentaban captar la atención de la dama. Algunos se contentaban con solo poder intercambiar unas pocas palabras con ella o besar su delicada mano, pero otros coquetearon descaradamente con la intención de pasar alguna noche de pasión junto a Lady Borsley. En el año 1781, Seymour alumbró una niña que se llamó Jane Seymour. Esta niña fue reconocida por su marido, pero en realidad había nacido fruto de una infidelidad que había cometido la dama con el militar Maurice George Bisset, el cual era vecino al matrimonio y amigo del señor Borsley. Richard era consciente de las infelidades de su esposa, aunque siempre intentó hacer la vista gorda. Incluso reconoció a aquella niña como suya para evitar el gran escándalo y salir en la prensa. El matrimonio apenas tenía relación, pero tras el nacimiento de su segunda hija, la gente empezó a hablar sobre la verdadera paternidad de la niña, así que su marido la prohibió seguir viéndose con su amante, el señor Bisset, pero Seymour no estaba dispuesta a abandonar a su amante, así que ambos se fugaron juntos en el mes de noviembre de 1781, cuando su hija tan solo tenía tres meses de vida. Rápidamente, aquella fuga fue la comidilla de las altas esferas y salió reflejada en la prensa. Esto ocasionó que su marido montase en cólera al convertirse en un hombre que había sido abandonado por su esposa tras haber reconocido como suya a una hija bastarda. Él había permitido que su mujer tuviese algún que otro amante, pero no estaba dispuesto a hacer hazme reír de la alta sociedad ni ser humillado públicamente. En febrero de 1782, el señor Borsley reclamó judicialmente una indemnización de 20.000 libras al señor Bisset por haber dañado públicamente su imagen y por haber mantenido relaciones con su esposa. Incluso intentó buscar una pena de cárcel para el hombre que había sido su amigo. Ante aquella demanda interpuesta por el marido de Seymour, esta y su amante contestaron con sus abogados, acusando directamente al señor Borsley de estar al tanto de la sinferida de su esposa y que incluso conoció personalmente a sus amantes. La dama consiguió que algunos de sus antiguos romances testificasen contra su esposo y estos aseguran que Richard aprobaba las aventuras amorosas de su mujer. Incluso consiguió que su médico personal testificase. Este declaró que Lady Borsley se había contagiado de una enfermedad venérea tras ser mantido relaciones con el marqués de Graham y que el señor Borsley estaba atando la situación. Así que con todas estas declaraciones intentaron dar a entender de que Seymour había tenido unos cuantos amantes antes que el señor Bisset y que la imagen pública de su marido ya llevaba un tiempo bastante dañada. Además de que este era consciente de que su esposa llevaba años siendo el infiel y que él no era la víctima del escándalo porque aquella situación no le pillaba realmente por sorpresa. Seymour y el señor Bisset no solo acusaron a su marido de estar al tanto de la sinflida de la dama sino que también le hicieron partícipe. Los amantes declararon que Richard había animado a Bisset para que este observase desnuda a su esposa mientras ésta se encontraba en el balneario de la ciudad de Maystone invitándole así a ver su cuerpo desnudo mientras se cambia de ropa e incitándole a intimar con su bella esposa. Algunos de los amantes de Lady Borsley también declararon cosas parecidas. Uno de estos que era Thor declaró que había mantenido relaciones con la dama entre función y función pero nada más intimar con ésta su marido irrumpió en ocasión en su camerino pero en demostrarse enfadado y dolido por la situación trató al actor con mucha educación mientras Seymour se recolocaba el vestido y el peinado. Otro de los amantes aseguró que Richard ofreció a algunos hombres la posibilidad de poder observar a su esposa por un pequeño agujero en la pared mientras ésta se cambia de ropa y se mostraba completamente desnuda. Tras escuchar las versiones de ambas partes el jurado teció que el señor Bissett tan sólo tenía que entregar un chelín al marido de su amante siendo esto muy humillante para el señor Borsley que se sentiría insultado no sólo por su esposa el amante de ésta y la alta clase inglesa sino que también por la propia justicia. La imagen de Richard se vio seriamente empañada y se convirtió en el gran hazmerreír de la alta sociedad inglesa. Incluso aquel gran escándalo y el posterior juicio afectó a su carrera como político y diplomático cayendo sin desgracia además de que perdió casi todos sus fuentes de ingresos viviendo prácticamente en la pobreza. Seymour por su parte fue expulsada de la gran casa que el matrimonio habían compartido hasta que se dio la luz aquel gran escándalo. Ella empezó a convivir con su amante el señor Bissett y enseguida le daría dos hijos más. Bissett ansiaba casarse con la dama y así mejorar su posición frente a la sociedad. Es por ello que Lady Borsley pidió en varias ocasiones el divorcio pero su marido tan sólo estaría dispuesto a entregarle la separación porque así ella no se podría volver a casar hasta que Richard falleciese. Ante aquella situación Bissett decidió abandonar a su amante e ignoró las súplicas por parte de Seymour para que regresase a su lado. Lady Borsley se encuentra en la situación un tanto difícil. Ella había sido abandonada por su amante, no tenía dinero, no se podía divorciar y no podía tener contacto con sus dos primeros hijos los cuales permanecieron junto a su marido además de que tenía dos hijos más a los cuales mantener fruto de su relación con Bissett. Por no hablar de que se convirtió una gran apestada para la alta sociedad inglesa dándole incluso sus amistades en la espalda. Finalmente Seymour tuvo que rebajarse y convertirse en la amante de hombres con los cuales jamás hubiese estado por su posición o aspecto físico, recibiendo de estos regalos y algo de dinero con el cual mantenerse. Pero esto no le permitió seguir con aquel nivel de vida que estaba acostumbrada y empezó a contraer grandes deudas, así que deseaba abandonar Inglaterra e instalarse en París. Allí volvería a mantener relaciones con hombres que no eran su estilo, los cuales empezaron a mantenerla. Para entonces la dama ya había tenido otro hijo, pero se desconoce quién era el padre de esta criatura. Durante su estancia en París ella conoció a Joseph Bologna, más conocido como el caballero de Saint George. Este era compositor, director de orquesta, violinista y campeón de esgrima. Ambos comenzaron su romance en el año 1788 y se dice que la dama realmente se sintió atraída por él, a diferencia de sus últimos amantes, con los cuales solo había estado para que la pagasen sus deudas y ser la mantenida de estos. La pareja viajó a Inglaterra al poco de iniciar su relación. Ambos se dejarían ver por las altas esferas londinenses, paseando así su amor, algo que molestó mucho a su marido. Una vez más los cónyuges ponen una serie de disputas por el divorcio y Seymour acabó siendo exiliada por cuatro años, así que no tuvo más remedio que regresar a Francia. Pero durante su nueva estancia en París su relación con el caballero se rompió, así que una vez más tuvo que ir pasando por las manos de distintos amantes para seguir manteniendo su estilo de vida. Seymour consiguió sobrevivir a los primeros años de la Revolución Francesa, pero cuando tan solo le quedaron ocho meses para poder regresar a Inglaterra, la dama acabó siendo detenida durante el Reino del Terror, siendo encarcelada junto a otros nobles en las distintas prisiones parisinas, donde los presos vivían hacinados y bajo una pésima salubridad. Incluso los prisioneros eran sacados de sus fueldas sin previo aviso, siendo sometidos así a un improvisado juicio, donde eran condenados a morir en la guillotina. Su hijo primogénito falleció en el año 1793, cuando aún no se habían cumplido los ocho meses que le faltaban a Seymour para poder regresar a Inglaterra. Para entonces se sabe que ella ya había sido liberada de su encarcelamiento, así que consiguió el permiso necesario para poder volver a tierras inglesas por la muerte de su hijo. Tras la muerte de su hijo primogénito, ella vivió entre Inglaterra y Francia, siendo mantenida por sus amantes, pero también se entregó a la mala vida. La dama debería en exceso además de apostar continuamente a los juegos de azar, llegando a contraer importantes deudas. A primeros del año 1797 ella se instaló definitivamente en Inglaterra debido a su mala situación económica, viviendo prácticamente en la pobreza, además de que se encontraba muy enferma por la clase de vida que estaba llevando. Ante su situación, su hermana y su madre la perdonaron por sus escándalos y consiguieron que se recuperase, además de que la entregaron la antigua casa de la familia Fleming donde había pasado su niñez para disfrute propio. Pese a volver a recobrar la salud y tener una mejor posición económica gracias a las ayudas de su madre y de su hermana, Seymour siguió teniendo algún que otro amante y fue rechazada por la alta clase inglesa. El 8 de agosto de 1805 su marido falleció, así que ella organizó de inmediato todo lo necesario para poder casarse el 12 de septiembre de aquel mismo año con su amante del momento, John Lewis Couchette. Para entonces, ella tenía 46 años de edad y su amante 26. Tras la muerte de su marido, ella reclamó a la familia Borsley su gran dote de 50.000 libras, algo que se le fue concedido, dejando así de vivir de la caridad de su madre y de su hermana. También recuperó su apellido soltera, Fleming, el cual empezó a ser usado de nuevo por ella y por su segundo marido. Una vez recuperada su posición, ella empezó a recorrer de nuevo los puntos de reunión de la nobleza inglesa, acudiendo siempre al brazo de su segundo marido, pero su figura no sería el todo bienvenida en estos lugares. Tras el fin de la guerra de la Sexta Coalición en el año 1814, Seymour regresó a París junto a su marido, adquiriendo una mansión en uno de los barrios más pudientes de la ciudad, donde los cónyuges vivirían tranquilamente, hasta que ella falleció el 9 de septiembre de 1819, a los 58 años de edad. Sus restos mortales descansan en el interio de Père Lachaise en París, en Francia. Seymour tuvo una vida marcada por el adulterio. A ella le gustaban mucho las fiestas y el coquetear con otros hombres. Es por ello que no fue feliz con su primer marido, considerándole temas aburridos. Esta dama sabía que era atractiva y que descendía de una buena familia, así que se sirvió de esto para poder vivir libremente sin dar explicaciones a nadie, ni siquiera a su marido. Esto también le sirvió después para poder conseguir los amantes necesarios que la pudiesen mantener cuando su matrimonio ya hizo aguas. Ella y su marido fueron las dos grandes víctimas de aquel gran escándalo que protagonizaron, perdiendo así su popularidad y su riqueza, pero también fueron víctimas de la sociedad de su tiempo y del rencor. La historia de Lady Bosley es sin duda apasionante con respecto a que luchó contra su marido en una época donde las mujeres eran tan solo sumisas y obedientes. Intercambio una serie de acusaciones mutuas que lo único que consiguieron es destrozarse el uno al otro. Este gran escándalo ha inspirado algunas obras e incluso hay una película que está centrada en la vida de esta dama. Y si conocéis a más mujeres ricas y de buena posición a lo largo de la historia que hayan tenido problemas con el adulterio o porque perdiesen todo lo que poseían por su mala cabeza. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!